¿Vamos a comprar un sitio? Sí, te voy a comprar todos, porque son para unos amigos cubanos. Manda un saludo a Cuba. Hola cubanos. Eso. ¿A qué me los das? A 50 cada uno. A ver, te compro todos. Sí. A 50 cada uno. ¿Eres cubano? ¿Eres popular? A mi manera. Te voy a preguntar, toma tu chicle, toma otro. ¿Cuál te gusta más? Quiena. Cómete uno. Este es el diente, ¿no? Mastícalo con el albido. Toma lo que quieras. A mí me gusta el chicle de menta, porque es muy... Seguimos aquí con el proyecto del chicle. Muy bien. ¿Tú sabes hacer bombas? ¿No? Es fracasado. Los único fracasado son el exceso de suerte. Eso es yo. Muy bien. Ahora, bueno, dime... ¿Qué es lo que te gusta más de tu casa? La cama. De mi casa, el televisor. ¿De mi casa? De mi baño. Todo. Échate otro chicle. Ah, me haces ir a un chicle. Este, todo de tu casa. Todo me gusta en mi casa. La cocina. La cocina, ¿por qué? No le gusta lo más. Ah, grica. La grica. Sí, pero yo. ¿Un bollo? Un bollo. ¿Una mujer? ¿De mi casa? Sí. La mujer. ¿Cuál mujer? La que tengo. Ah, muy bien. ¿Es un traverti, ¿eh? Claro. El baño. ¿El baño? ¿Por qué? Porque el baño me saca de muchos apuros. De muchas trabajaderas. Es el que más placer me da. Ajá. ¿Y qué es lo que te gusta menos de tu casa? Lo que me gusta menos de mi casa. Vamos a ver. El patio. El patio. ¿Por qué? Porque hay poca y tengo que criarlo. Está grande. Está chiquito. Chiquitito. ¿Y qué es lo que te gusta menos? El cuarto. ¿El cuarto? Sí. ¿Por qué? Porque es muy chiquito. No tengo capacidad para moverme. ¿De mi casa? Ajá. Lo que no me gusta es... No sé qué decirte que no me gusta de mi casa. Algo. Pues de mi casa me gusta todo. El baño. No, todo, todo, todo. Todo de mi casa me gusta. Todo está cómodo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Hola. Y lo mejor que me gusta es el radio Caribe que tengo ahí en mi casa. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para comprar más. Ajá. Lo que menos me gusta es el radio Caribe que tengo en mi casa. Ajá. La cama. ¿La cama? ¿Por qué? Creo que donde más se pierde tiempo es en la cama. Domemos más y vivimos menos. ¿Qué música te gusta más? ¿La moña? ¿La qué? La moña. ¿Qué es eso? El hip hop. Ajá. Ajá. El suave. Alejandro San. No, que va a la moña. No, pa. Me gusta la música instrumental. Donde este es el saxofón, el piano, el violín. Y el boometang. Trompeta. De la música me gusta el rap. El rap. De cualquier lado. ¿Y cuál te gusta menos? El rock. ¿El rock? La rockera. La rockera. Y menos, la moña. Pero mira, este tipo más loco, ¿eh? ¿Qué te gusta más de la comida? Me gusta la langosta. La langosta. ¿De la comida? La langosta. Qué fino. La langosta, es bonito. No te tires al mano. A mí, la carne de res. A mí me gusta mucho el camarón. Camarón. Qué fino. Qué rico. Sencillo. Qué chico. A mí. Dale, veo, sin pena. La cubana. La cubana. Me gustan las vísceras de los animales. Con salsa picante. Picante. Con tabaco. Con tabaco. La comida que me gusta menos. Ah, más. Más. El arroz moro. La carne hueco. Las pavas fritas. Y menos. ¿Todo menos me gusta? La carne de seda. Es dulce. No me gusta dulce. Dulce. Los dulces no me gustan. No. Menos lo que se come mucho aquí, el pollo. El pollo ya no. No lo soporta. Ya estás harta. Lo mejor que me gusta, el arroz de frijoles de Cuba. Los frijoles. No, claro. Lo de siempre. Lo de siempre, lo de Cuba y nada. No te gusta. No me gusta. Ya te aburrió, ¿o qué? Claro. Huevo. No te gusta huevo. La sopa. La sopa de qué? De con lo que sea. Ninguna. Cualquier sopa, cualquier caldo. Cualquier caldo, ninguno me gusta. Ajá. ¿Por qué? No, no me gusta el sabor de caldo. Ajá. ¿Qué te gusta más de tu barrio? ¿De dónde vives? Los niches. El ambiente de los negros. Ajá. ¿De mi barrio? La tranquilidad. De mi barrio. ¿Qué me gusta más? De mi barrio. El ambiente. ¿Cómo es? Relajado. De mi barrio, mi casa. Lo que más me gusta. Los negros que hay. Los negros. Los negrones, tan fuertes. Tan fuertes, tan grandes. ¿Y lo que no te gusta? ¿Qué entrevista? ¿Qué es eso? Los negros. So, so. Los negros no te gustan. ¿Qué te gusta? Me gusta menos el bullicio. El bullicio. Los menos. Las viejas chismosas gallos. Las ventanas tienen ojos, ¿verdad? Claro. Los perros. Los perros. Menos que más me gusta todo. ¿Y qué te gusta más de la isla en general? ¿Te gusta todo? ¿Te gusta la isla? ¿Y menos? Menos. No, nada. El gobernador que tiene. No, esas cosas no se pueden decir. Dime, ¿qué te gusta más del mar? ¿Del mar? Ajá. Irme para afuera. ¿Hacia adentro del mar? Bien, gente. Llegar a Estados Unidos. Todo como sea. Hasta allá. ¿Y menos? ¿Menos? ¿Menos como qué? ¿Del mar? Del mar. Que no se seca así. No me gusta. ¿No qué? No me gusta porque no se seca. No se seca. Está bueno. De verdad. Seguimos vinando, ¿no? Claro, se ve. ¿Tú qué crees? Eso. No, porque en la puerta... Ahí está. No, eso es de lo bueno. No, eso es de lo bueno. De repente es el blanco. No, eso es de lo bueno.